Con un ambicioso plan de barriadas, un plan de barriadas que nos permita delimitar por zonas diferentes zonas lo que es toda la ciudad y que puedan diseñarse una serie de actuaciones programadas en cuatro años, que es lo que dura una legislatura, muy bien programada, muy bien definida y que lleven desde actuaciones de gran envergadura, creando infraestructuras que son necesarias en diferentes barrios, hasta ir a la actuación más menor, con unas actuaciones de mantenimiento, seguimiento, control, que llevaría limpieza, reposición, mantenimiento de todas las barriadas, que será intentar que fuera continuo durante estos cuatro años. Un nuevo y ambicioso plan de barriadas. Ese es uno de los objetivos de Alejandro Ramírez, que ahora es el titular no solo de fomento, sino también de medio ambiente y servicios urbanos. Pero además, Ramírez quiere dar por finalizados este año proyectos estratégicos, como la Plaza Nicaragua, la actuación íntegra en el Polígono Virgen de África, el Parque Loma Colmenar o el Polideportivo de Juan XXIII, entre otros. Enseguida entramos en detalle. Buenas tardes, noticias de la Televisión Pública. Alejandro Ramírez asume nuevamente para esta legislatura la Consejería de Fomento, a la que se le incorporan también las competencias en las materias de medio ambiente y servicios urbanos. En cuanto a sus objetivos, resultará clave la convalidación definitiva del PEGOU por parte del Gobierno Central. Y además de la consumación de los proyectos ya iniciados, el Gobierno abordará el diseño y ejecución de un ambicioso plan de barriadas que como novedad contará con la participación activa de los propios vecinos. A falta de la convalidación definitiva del PEGOU por parte del Gobierno Central, el siguiente paso es la creación de la Oficina de Gestión del Planeamiento. En la cual ya estamos trabajando desde el área dentro de una reestructuración de los servicios para poder ofrecer esa oficina directamente a los ciudadanos, a los inversores o en este caso a los promotores, que son los principales afectados, no arquitectos. Otro objetivo para este primer año de legislatura es el de concluir los proyectos estratégicos que ya se han iniciado. Como la Plaza Nicaragua, como la actuación integral en Polinovirgen de África, el parque en Loma Colmenar, la zona del Príncipe, o los aparcamientos y parques urbanos en las zonas de regulares. El Polideportivo de Juan XXIII también será una realidad a final de año. Durante la campaña electoral, el presidente Vivas adelantó su intención de proyectar un ambicioso plan de barriadas que aborde desde la construcción de grandes infraestructuras hasta los continuos trabajos de mantenimiento. Un plan de barriadas que nos permita delimitar por zonas, diferentes zonas, lo que es toda la ciudad y que puedan diseñarse una serie de actuaciones programadas en cuatro años, que es lo que dura la legislatura, muy bien programada, muy bien definida. Una de esas actuaciones de envergadura pivota sobre la necesidad de mejorar las comunicaciones. Y en ese objetivo se encuentra la construcción del paso elevado de Arroyo Paneque. El puente atirantado en Arroyo Paneque es una actuación que ya desde los servicios técnicos se está actualizando el proyecto por esos problemas que he comentado que hubo, sobre todo de precios. Desde el gobierno se quiere además planificar este plan de barriadas con una activa participación de los propios vecinos. Es decir, un poco poder enseñarles a la gente del barrio en primer lugar qué posibilidades urbanísticas hay en su entorno y entre todos poder marcar ese plan de actuaciones. Ramírez también ha hablado de vivienda partiendo de una colaboración absolutamente necesaria del gobierno central tanto para la cesión de suelo como en el ámbito de la financiación. E igualmente se ha referido a la colaboración público-privada para la construcción de viviendas. También se va a buscar en solares, los cuales son parceras propiedades de la ciudad, poder llegar a esos acuerdos con promotores privados en las que a través de una cesión de suelo por nuestra parte ellos puedan construir esas viviendas y después llegar a un acuerdo en el que se quede en la gestión de la misma a un tiempo de 20, 30 o 50 años. Continúa la preocupación en el sector empresarial por la modificación del sistema de bonificaciones a la seguridad social. La presidenta de la Confederación de Empresarios ha vuelto a incidir este viernes en la necesidad de que se apruebe el decreto por el que Ceuta mantenga las actuales bonificaciones dada la cercanía de las elecciones. Arantxa Campos ha señalado que el impacto de la modificación de no rectificarse podría suponer pérdidas de hasta el 30% para algunas empresas. Por ejemplo, hemos hecho un estudio en la Confederación y hemos dicho, bueno, vamos a ver, vamos a imaginar que no hubiese lo de antes y solo hubiese lo de ahora. Bueno, pues hay empresas que pierden un 30%, o sea, tienen que pagar un 30% más a la seguridad social, un 36% en concreto era la que más, un 36% más de cuotas a la seguridad social. Y la que menos a lo mejor estaría en una bonificación del 6%. Cuando se supone que en el plan integral del Estado decían que nos iban a mejorar las bonificaciones de la seguridad social, no te digo ya un 75%, que bueno, eso es lo que hablaban, pero en el papel era que lo iban a mejorar. Y 262 euros para contratos indefinidos no es una mejora. El Boletín Oficial del Estado publica las convocatorias de selección de proyectos de formación para el empleo promovidos por entidades locales que se financiarán con el Fondo Social Europeo Plus. Estas ayudas se destinan a financiar proyectos con itinerarios o programas de inserción laboral, los itinerarios que se adaptarán al perfil de la persona participante. Las ayudas también se podrán destinar a financiar jornadas de activación e información en materia de empleo. Comisiones Obreras ha enviado a la gerencia de Obimace un informe que recoge las deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales y medioambiente, detectadas en la reciente visita que realizaron al lavadero municipal. El informe alerta de las anomalías en las condiciones en las que están trabajando los empleados, en las condiciones de las propias instalaciones y también en los productos utilizados. Los candidatos a las elecciones de Vox han visitado el centro de menores de la esperanza por cuyo número de ingresos la formación ha mostrado su preocupación. Teresa López, Yolanda Merelo y Carlos Verdejo han mostrado su preocupación por el número de ingresos en el centro de la esperanza. Según los datos que han aportado, 4.097 menores han ingresado en este centro desde 2018, donde actualmente se alojan 60. Para Vox, esta es una muestra del interés del gobierno en mantener las subvenciones a organizaciones que consideran un negocio. Así han criticado los recursos destinados a estas ONGs, que además señalan son ingentes. Para Teresa López, las entradas a este centro demuestra, tal y como ha declarado literalmente, la política de efecto llamada y de tráfico de menores que existe desde Marruecos a España a través de Ceuta. Según el Sindicato Médico, hoy se ha cumplido la jornada de huelga número 51 desde que comenzó la movilización. El propio sindicato afirma que desde el inicio de la huelga se han cancelado ya un total de 8.630 consultas y 305 intervenciones quirúrgicas, datos que según esta entidad no paran de aumentar y que reflejan la negativa situación por la que se ven afectados los pacientes. Ha quedado desierto el procedimiento para la instalación de puestos destinados a la venta de productos de primera necesidad en la esplanada de embolsamiento del Tarajal. No obstante, y debido a la necesidad imperiosa y urgente de contar con este servicio ante el contingente que llega en el marco de la operación Paso del Estrecho, cabe la posibilidad de que se adjudiquen las licencias de forma directa abriendo un plazo de cinco días para presentar solicitudes. Y la Confederación de Empresarios llevará los precios de las navieras a la Comisión Nacional de la Competencia a cuenta del incremento que han experimentado los trayectos entre Ceuta y Algeciras durante la época estival. Además, Arantxa Campos ha denunciado que es bastante más caro el billete de Algeciras a Ceuta que el del trayecto inverso, con lo que eso representa para disuadir al turismo de viajar a nuestra ciudad. Yo lo que no puede ser es que a mí me cueste un billete, 115 euros en junio, quiero decir un no residente de adulto más coche, y que en julio me cueste 195 euros. Y eso de Ceuta, bueno, ahí se ve el precio de junio, precio solo ida. ¿Vale? Adulto más coche, 68 euros. Fijaros que de Algeciras-Ceuta, que es cuando nosotros recibimos el turismo, es muchísimo más caro. O sea, si haces Ceuta-Algeciras te cuesta 68 euros, y si haces Algeciras-Ceuta te cuesta 109. Llega julio, y con él las vacaciones de muchas personas. Ya hemos podido ver hoy cómo los barcos van completos de pasajeros. Por ello, hemos querido saber cuáles son los destinos más elegidos para pasar las vacaciones, y aunque siguen triunfando los más recurrentes, también nos vamos atreviendo cada vez más a destinos lejanos. Acaba junio y empiezan las vacaciones para mucha gente, fecha clave que se ha notado en el tráfico marítimo, con barcos completos. Ha sido una programación durante bastante tiempo, pero casi toda culmina en hoy, que tiene una salida masiva. Sobre los destinos más elegidos por los ceutíes para pasar las vacaciones de verano, desde Viajes Trujillo destacan que continúan siendo muy elegidos los más típicos. Particularmente, como siempre, aquí siempre es la costa, así por cercanía del año, más o menos siempre es la misma. Aunque también hay cada vez más gente que se decanta por destinos internacionales, un fenómeno que se da sobre todo tras la pandemia. Que la gente ha perdido el miedo ya, incluso a los sitios donde antes prácticamente había inaccesibilidad, por cultura, por lo que sea, pero se está vendiendo mucho lo que es Oriente, zonas que antes no se solían vender, mucho Jordania, mucho, bueno, incluso Egipto. Los precios, como los de todo, han subido, pero se puede ahorrar reservando los viajes con antelación, algo que aconsejan desde la agencia de viajes. Aunque ya, a estas alturas... Te tienes que amordar en lo que ha quedado, no eliges tú, tú te tienes que amordar. La agrupación deportiva Ceuta ha renovado al centrocampista ofensivo Oñito González. Será la segunda temporada del mediapunta algecireño en las filas del conjunto ceutí y a las órdenes de JJ Romero. De 30 años, Oñito ha jugado esta campaña con el combinado caballo a 41 partidos, 34 como titular y ha marcado 5 goles. Ya se han agotado las plazas del campus de verano de fútbol que organiza la Federación de Ceuta. Se celebra en tres modalidades, fútbol, fútbol sala y fútbol playa, para un total de 110 participantes. Está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre 5 y 15 años y tendrá lugar del 3 al 14 de julio, de 9 y media a 1 y media de la tarde. Edades de 5 años a 12 años más o menos son las edades y hemos tenido muy buena aceptación porque las plazas se agotaron bastante rápido. Tenemos 110 niños en el campus y ya el año que viene habrá que hacer otro turno más para que todos los niños puedan asistir al campus. Vamos a contar con cuatro monitores en la Libertad y ocho monitores en el 54. Y el apoyo va a ser también en el fútbol playa, donde van a ir la mitad de la plantilla de los monitores para ayudar al entrado titular, que va a ser Sandro, que va a estar en el fútbol playa. El campus de fútbol sala Saúl Olmo se ha clausurado este viernes con la entrega de diplomas. Comenzó el pasado lunes en la pista deportiva del Colegio Ortega y Gasset con la participación de unos 50 jóvenes de entre 5 y 14 años. Un desayuno saludable con fruta y agua ha permitido a los jugadores completar cada una de las jornadas en las que se ha combinado lo deportivo y lo lúdico, además de fomentar la convivencia. Agradecer a todos los participantes, agradecer a los padres, a los patrocinadores, a todas las personas que han confiado en mí una vez más, a mis monitores, a la ciudad de Ceuta, al colegio y nada, estoy muy contento con cómo ha transcurrido el campus, otra vez con mucha afluencia de niños. La verdad que no me lo esperaba porque después de estar fuera de Ceuta jugando dos años pensaba que la afluencia iba a ser menor, pero bueno, contento por los niños, contento porque se lo han pasado bien, se lo han divertido, han aprendido, que es lo importante también y nada, contento y veremos si organizamos. Conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Cielos despejados para este viernes, jornada en la que alcanzaremos una máxima de 30 grados. El viento sopla variable. Mañana regresa el Levante con un día en el que los cielos presentarán algún intervalo nuoso. Las temperaturas seguirán siendo altas. El cine Marina Cinema se adhiere al programa para fomentar la vuelta a las salas de proyección de los mayores de 65 años, quienes a partir de este martes podrán ir al cine a un precio reducido de dos euros un día a la semana. A partir del martes 11 de julio, las personas mayores de 65 años podrán ir al cine a un precio reducido de dos euros un día a la semana en la Sala Marina Cinema de Ceuta, que se ha acogido a la medida impulsada por el gobierno para fomentar la vuelta a las salas. En nuestro país se han adherido un total de 420 establecimientos privados. Son el 64,22% del total que se estimaba podían acogerse a este programa de subvenciones directas dirigido a uno de los segmentos del sector cultural más afectados por la pandemia. Entre todos, suman más de 3.000 pantallas de proyección distribuidas por el territorio. Según el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de junio, la medida permitirá que un día a la semana, preferiblemente los martes u otro día en el caso de la sala, que solo abren durante el fin de semana, las personas de 65 años o más puedan acceder al visionado de una película por dos euros. Las entradas solo se podrán expedir en las taquillas de las salas, previa identificación de la persona y la acreditación de su edad. El programa cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros a cargo de los presupuestos generales del Estado de 2023. Las salas recibirán la cuantía de la subvención dependiendo del número de entradas vendidas con precio reducido, según sea la diferencia entre su precio ordinario y el precio reducido de dos euros, con un importe máximo subvencionable de tres euros por entrada. Y después de que este miércoles llegase a las cartereras la nueva aventura de Indiana Jones, hoy viernes llega un nuevo estreno. Nos referimos a Ruby, aventuras de una kraken adolescente. ¿Qué? ¿Tu madre nunca te contó que perteneces a la realeza? Las mujeres de nuestra familia tienen el poder de convertirse en krakenes gigantes. ¿En qué? Ruby, eres una princesa. Dirígete a tu pueblo. Me parece que me está dando un ataque de pánico. Venga, Ruby, vas a tener un día completamente normal y corriente. Lo tienes controlado. Pues es todo el momento. A las ocho y media vuelven las noticias a la televisión pública. Pasen buena tarde y buen fin de semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!